Vecinos del barrio Marías de Moca mostraron su preocupación por un poste de madera que amenaza con colapsar. El madero que sirve como soporte a varias cablerías sufrió daños en días recientes luego de que un camión se enredara con el mismo, situación que tiene intranquilos a los vecinos. Pasaron dos camiones y eran dos silán y tenían que pasar los dos y se llevaron la cablería. Entonces el poste estaba un poquito doblado pero se acabó de doblar hacia la carretera. El miedo mío, la preocupación mía es que pasen más camiones de esos y tumben el poste porque nos vamos a quedar sin luz. Que le dé y ese poste caiga encima de cualquier otro vehículo que puede suceder, puede hacer como la naturaleza así, puede hacer un viento bien fuerte y caer ese poste con todo y cable. Si se enreda en el tron, se va a venir el poste con todo ahí y la cablería. Entonces se quedan muchas casas sin luz porque al que dais ahí se quedan todas las casas de por ahí sin luz. Los residentes le hicieron un llamado a las agencias que tenían a su haber el mantenimiento del poste, pues representa un grave problema de seguridad para los que por allí transitan. Yo exhorto a esas autoridades a que puedan, a la mayor brevedad posible, que hagan algo con respecto a eso porque está en peligro muchas vidas. Incluso la guagua escolar se para ahí debajo de esos postes a dejar a los estudiantes. Saben que el peligro es inminente. La petición llegó a oídos del alcalde de Moca, José Kiko Avilés, quien aseguró que su municipio notifica constantemente a las agencias las anomalías en los postes de madera afectados por el huragán. Una vez nos enteramos de que hay alguna situación con algún poste o con alguna cablería, identificamos a través de la oficina de manejo de emergencia si son cables de telefónica o si son cables de alguna línea eléctrica, que ya es más peligrosa, o si son de las líneas que ofrecen cable TV, alguna de esas líneas. Una vez se identifican, pues entonces nosotros procedemos a enviarle la comunicación a la agencia correspondiente. Según un estudio publicado por uno de los principales rotativos del país, en la isla hay más de 1.400 postes inclinados a consecuencia del huracán que pudieran representar un problema de seguridad. Esto a semanas de que comience la nueva temporada ciclónica. Para Noticias, Ubole 12, Luis Ortiz, Frankie González y Samira Mendoza.